En Tienda Poeta solo se habla del próximo rival Juan Aurich. Los dirigidos por Franco Navarro son conscientes del equipo que tendrán al frente este fin de semana. Eso es todo para nosotros, trabajar bien esta semana para poder empezar con buen pie el día sábado y luego se viene a la sudamericana y hay que meterse en todo. Vamos a tener muchos partidos seguidos y hay que trabajar bien para eso. Andy Pando señaló que se trata de un duelo especial y el deseo es vencer al ciclón en su propia casa. Le hemos ganado en las veces que nos ha tocado jugar y bueno, esta es una historia distinta porque ellos han sido campeones, están motivados, vienen de ganar y pues de hecho que tienen el sinsabor de no habernos podido ganar a nosotros. Será vital que el plantel vallejiano inicie su participación en el torneo clausura con una victoria para llegar mejor al partido por la sudamericana ante Universitario Sucre. Pues sabiendo que a tres días tenemos una presentación en Bolivia contra un equipo difícil y pues que nos puede dar quizás un buen aire para venir y cerrar la clasificación la otra semana aquí.